¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Está sedado. Totalmente. Ayúdame. Cuando vea que somos nosotros otra vez con su bebé, no nos va a decir... ¡Ustedes! Es... Es posible que... se enoje al reconocernos. ¿Quién sabe? A lo mejor se alegra de vernos. Oigan, ¿qué creen que están haciendo? Sacando al chico. Si en serio quieren impedirlo, disparen. ¿Cómo encontraremos al adulto? Ah, siguiendo los gritos. Oh, ahí está. Oh, santo sí. Está muy drogada. Jamás vas a ver que lo tenemos si no hace alguna clase de sonido. Vamos, despierta, vamos. Despierta. Vamos. Ya sabe. Ya sabe. Ian, 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 ¿no se le eres tanto? Eh... Yo creo que sí. ¿Crees que tus poderes me podrán detener a mí? No, pero ellos sí. Eh... ¡No, pero... Gracias por ver el video.